Grupo Cero Televisión La muerte Buenos días, buenos días Sí, aquí estamos Ojo que se está terminando el año Ojo ¿Y cómo vamos de batería? Vamos bastante bien Nos sobran programas Estamos adelantadas Nos sobran programas Así que vamos muy bien, pero seguimos Nos recargamos todos los días La batería Sí, es verdad ¿Y hoy con quién nos la recargamos? Hoy vamos a ver He traído Miguel de Cervantes Saavedra ¿Se escucha bien a Cruz? ¿Se escucha? A Cruz se escucha muy bien ¿Se escucha? Bueno Miguel de Cervantes Saavedra Nace en Alcalá de Henares El 29 de septiembre de 1547 Y muere en Madrid El 22 de abril de 1616 Muere de diabetes Dicen Fue novelista Poeta Dramaturgo Y soldado español ¿Qué cosa, no? Lo de soldado ahí es más raro Bueno, porque luchó Y de ahí le viene el manco Esto no te ha gustado No te ha gustado Es ampliamente ¿Se escucha de poeta? Sí, no, no, claro Está bien Además hizo un montón de cosas Trabajó de varias cosas No solo De eso que dice ahí Es ampliamente considerado Una de las máximas figuras De la literatura española Fue el autor Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Novela conocida Habitualmente como El Quijote Que lo llevó a ser Mundialmente conocido Y a la cual Muchos críticos Han descrito Como la primera Novela moderna Así como Una de las mejores Obras de la literatura Universal Cuya cantidad De ediciones Y traducciones Solo es superada Por la Biblia ¿Eh? Qué importante, ¿no? Sí, la verdad La Biblia Bueno, pero perdón Pero todos los países Están reivindicando También Digo, porque claro En Alemania A ver que si no te dicen Que Goethe Es el más leído Después de la Biblia Yo digo Porque en Francia Dice que es el principito Entonces, no También la interpretación Del sueño, ¿no? Sí, sí Después de la Biblia Son varios Sí Aquí en algún momento Del texto Nombra varios De cada país No muchos Pero hace Una equiparación A Cervantes Se le ha dado El apelativo De príncipe De los ingenios No existen Datos precisos Sobre los primeros Estudios De Miguel de Cervantes Que sin duda No llegaron A ser universitarios Dice que debió De nacer El 29 El 29 De septiembre Porque Antes había costumbre De ponerle El nombre Del santo Que te tocaba Cuando nacías En San Miguel Pues te ponían Miguel En 1566 Se estableció En Madrid Asistió Al estudio De la villa Regentado Por el catedrático De gramática Y filo Erasmista Juan López De Hoyos Que en 1569 Publicó Un libro Sobre la enfermedad Y muerte De la reina Isabel de Valois Tercera esposa De Felipe II López de Hoyos Incluye En ese libro Dos poesías De Cervantes A quien llama Nuestro caro Y amado discípulo Consideradas Por algunos Cervantistas Sus primeras Manifestaciones Literarias En esos años Juveniles Se documenta Su afición Al teatro Asistía A las representaciones De López de Rueda Como afirma En el prólogo Que puso A sus ocho comedias Y ocho entremeses Publicado en 1615 Dice Me acordaba De haber visto Representar Al gran López de Rueda Varón insigne En la representación Y en el entendimiento Y Aunque por ser muchacho Yo entonces No podía Hacer juicio firme De la bondad De sus versos Por algunos Que me quedaron En la memoria Vistos ahora En la edad Madura Que tengo Hallo ser verdad Lo que he dicho Y si no fuera Por no salir Del propósito De prólogo Pusiera aquí Algunos Que acreditaran Esta verdad En el tiempo De este célebre español Todos los aparatos De un autor De comedias Se encerraban En un costal Y se cifraban En cuatro pellicos Blancos Guarnecidos De guadamecí Dorado Y en cuatro Barbas Y cabelleras Y cuatro callados Poco más o menos Las comedias Eran unos coloquios Como églogas Entre dos o tres pastores Y alguna pastora Aderezabanlas Y dilatabanlas Con dos o tres Entremeses Ya de negra Ya de rufián Ya de bobo Ya de vizcaíno Que todas estas Cuatro figuras Y otras muchas Hacía el tal Lope Con la mayor excelencia Y propiedad Que pudiera imaginarse No había en aquel tiempo Tramollas Ni desafíos De moros Y cristianos A pie Ni a caballo No había figura Que saliese O pareciese salir Del centro De la tierra Por lo hueco Por lo hueco Del teatro Al cual componían Cuatro bancos Sin cuadro Y cuatro o seis Tablas encima Con que se levantaba Del suelo Cuatro palmos Ni menos Bajaban del cielo Nubes con ángeles O con almas El adorno Del teatro Era una manta vieja Tirada Con dos cordeles De una parte a otra Que hacía Lo que llaman Vestuario Detrás de la cual Estaban los músicos Cantando sin guitarra Algún romance antiguo Bueno Nosotros Sí Más o menos En 1569 Viaja a Roma Aquí leyó Los poemas Caballerescos De Ludovico Ariosto Que tanto Influirían En el Don Quijote Según Marcelino Menéndez Pelayo Y los diálogos De amor Del judío Sefardita León hebreo Yehuda Abrabanel De inspiración Neoplatónica Que determinarán Su idea Del amor Es bastante Moderno Tiene Un texto De una chica Defendiéndose Que no tiene Que querer A quien Ella no quiere Querer Porque sea chica O porque sea hermosa Se pone a servicio De Julio Acuaviva Que será Cardenal En 1570 Pronto lo dejará Para ocupar La plaza De soldado En la compañía Del capitán Diego de Urbina Del tercio De Miguel De Moncada El 7 de octubre De 1571 Participó En la batalla De Lepanto Formando parte De la armada Cristiana Dirigida por Don Juan De Austria En una información Legal Elaborada Ocho años Más tarde Se dice Cuando se reconoció El armada Del turco En la dicha Batalla Naval El dicho Miguel de Cervantes Estaba malo Y con calentura Y el dicho Capitán Y otros muchos Amigos suyos Le dijeron Que pues estaba Enfermo Y con calentura Que estuviese Quedo abajo En la cámara De la galera Y el dicho Miguel de Cervantes Respondió Que qué dirían De él Y que no Hacía lo que debía Y que más Quería morir Peleando por Dios Y por su rey Que no meterse Su cubierta Y que con su salud Y peleó Como valiente Soldado Con los dichos Turcos En la dicha Batalla En el lugar Del esquife Como su capitán Lo mandó Y le dio orden Con otros soldados Y acabada La batalla Como el señor Don Juan Supo y entendió Cuán bien Lo había hecho Y peleado El dicho Miguel de Cervantes Le acrecentó Y le dio Cuatro educados Más de paga De la dicha Batalla naval Salió herido De dos arcabuzazos En el pecho Y en una mano Que De que quedó Estropeado De la dicha mano Bueno Traje estos dos textos También un poco Por ver Cómo Cómo escribían Sí, cómo escribían Y cómo vivían Cómo se vivían Un poco Y Un poco De contexto Con la ley Sí, digo También era como Valiente Porque tiene Luego más adelante De ahí procede El apodo De Manco De Lepanto Dado que se le Anquilosó La mano izquierda Al perder El movimiento De ella Cuando un trozo De plomo Le seccionó Un nervio Cervantes Reanudó Su vida militar En 1572 Tomó parte En las expediciones Navales De Navarino Cofu Vicerta Y Túnez Después recorrió Sicilia Cerdeña Génova Y la Lombardía Y permaneció Finalmente Dos años En Nápoles Hasta 1575 Dice Cervantes Siempre se mostró Muy orgulloso De haber luchado En la batalla De Lepanto Que para él Fue Como escribió En el prólogo De la segunda parte Del Quijote La más alta ocasión Que vieron Los siglos Pasados Los presentes Ni esperan Ver Los venideros Digo Todos estos viajes Luego le sirven También para las novelas Hacer descripción De los lugares O hacer El recorrido Por donde pasan Los personajes Podemos hacer Una primera ronda De poemas Y vemos Un poco Clemos Me parece Que empieza El primer Ovillejo De la historia Quien Quien Menoscava Mis bienes Desdenes Y quien Aumenta Mis duelos Los celos Y quien Prueba Mi paciencia Ausencia De ese modo De ese modo Se va la voz Se va la voz Se entrecorta No te oímos Ni la mitad De las palabras Voy a comprobar Voy a comprobar Entonces El sonido Pero en principio Estaba escuchando Ahora se te escucha bien Si puede ser Ahora se oye bien Bueno El primero Villejo De la historia Quien Menoscava Mis bienes Desdenes Y quien Aumenta Mis duelos Los celos Y quien Prueba Mi paciencia Ausencia De ese modo En mi dolencia Ningún remedio Se alcanza Pues me matan La esperanza Desdenes Delos Y ausencia Quien me causa Este dolor Amor Y quien Mi gloria Repugna Fortuna No ¿Qué? Adelante Está bien ¿Y quien Consciente En mi duelo El cielo De ese modo Yo recelo Morir De este mal Estraño Pues se aumenta En mi daño Amor Fortuna Y el cielo ¿Quién Mejorará Mi suerte? La muerte Y el Y el bien De amor ¿Quién Le alcanza? Mudanza Y sus males ¿Quién Los cura? Locura De ese modo No es cordura Querer curar La pasión Cuando los remedios Son Muerte Mudanza Y locura Don Quijote Don Quijote 1605 Capítulo 27 Obillejo En boca De Tomás Pedro ¿Quién De amor Venturas Haya El que Calla ¿Quién Triunfa De su Aspereza La firmeza ¿Quién De alcance A su Alegría? La porfía De ese modo Bien podría Esperar Dichosa Palma Si en esta Empresa Mi alma Calla Está firme Y porfía ¿Con quién Se sustenta Amor? Con favor ¿Con ¿Y en qué Mengua Su furia? Con la injuria ¿Antes Con desdénes Crece Desfallece Claro En esto Se parece Que mi Amor Será Inmortal Pues la Causa De mi Mal Ni injuria Ni favorece ¿Quién Desespera ¿Quién Desespera ¿Qué Espera? Muerte Entera Pues ¿Qué Muerte El mal Remedia? La Que Es Media Luego ¿Bien Será Morir? Mejor Sufrir Porque Se suele Decir Y esta Verdad Se reciba Que Tras la Tormenta Esquiva Suele La Calma Venir Descubriré Mi Pasión En Ocasión Y Y si Jamás Se Me Da Si Hará Llegará La Muerte En Tanto Llegue A Tanto Tu Limpia Fe Y Esperanza Que Sabiéndolo Constanza Convierta En Risa Tu Llanto De De la Ilustre Fregona 1613 Norma Soneto De El Rufián Arrepentido Maestro Era De Esgrima Campuzano De Espada Y Daga Diestro Amarilla Rebanaba Narices En Castilla Y Siempre Le Quedaba El Brazo Sano Quiso Pasarse A Indias Un Verano Y Vino Con Montalvo El De Sevilla Cojo Quedó De Un Pie En La Rencilla Tuerto De Un Ojo Manco De Una Mano Vino Se A Recoger Aquesta Ermita Con Su Palo En La Mano Y Su Rosario Y Su Ballesta De Matar Pardales Con Su Magdalena Que Le Quita Mil Canas Está Hecho De Un San Hilario Ved Como Nacen Vienes De Los Males Bueno Está Es un Soneto Muy Bien ¿No? Soneto De Rufián El Repentido Vale Soneto De Persiles Y Segismunda Del Libro Uno Capítulo Dieciocho Huye El Rigor De La Invencible Mano Advertido Y Encierras En El Arca De Todo El Mundo El General Monarca Con Las Reliquias Del Linaje Humano El Dilatado Asilo El Soberano Lugar Rompe Los Fueros De La Parca Que Entonces Fiera Y Licenciosa Abarca Cuanto Aliento Y Respira El Airebano Vienen En La Excelsa Máquina Encerrarse El León Y El Cordero Y En Segura Paz La Paloma Al Fiero Halcón Unida Sin Ser Milagro Lo Discorde Amarse Que En El Común Peligro Y Desventura La Natural Inclinación Se Olvida Epitafio Epitafio Aquí el valor de la española tierra Aquí la flor de la francesa gente Aquí quien concordó lo diferente De oliva coronando aquella guerra Aquí en pequeño espacio Veis se encierra Nuestro claro lucero de occidente Aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro bien todo destierra Mirad quién es el mundo y su pujanza Y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria Un epitafio Aquí es Sí Es un epitafio A la reina Debe ser Isabel De Castilla ¿No? Isabel la católica Romance de los celos No por ahí No De la posterior Sí Debe ser otra Otra reina Sí Era más moderno Sí Romance de los celos Yace donde el sol se pone Entre dos tajadas peñas Una entrada de un abismo Quiero decir Una cueva profunda Lóbrega Escura Aquí mojada Allí seca Propio albergue de la noche Del horror y las tinieblas Por la boca sale un aire que el alma encendida hiela Y un fuego de cuando en cuando que el pecho de hielo quema Óyese dentro un ruido como crujir de cadenas y unos ayes luengos tristes envueltos en tristes quejas Por las funestas paredes Por los resquizos y quiebras mil víboras se descubren amponzoñosas culebras A la entrada A la entrada tiene puestos en una amarilla piedra Huesos de muerto Encajados de modo que forman letras Las cuales Vistas del fuego Que arroja de sí la cueva Dicen Esta es la morada De los celos y sospechas Y un pastor contaba al auso Esta maravilla cierta de la cueva Fuego y hielo Aullidos Sierpes y piedra El cual oyendo le dijo Pastor Para que te crea No haz menester juramentos Ni hacer la vista experiencia Un vivo traslado es ese De lo que mi pecho encierra El cual Como en cueva escura No tiene luz Ni la espera Seco le tienen desdenes Bañado en lágrimas tiernas Aire Fuego Y los suspiros Le abrazan Continuo y hielan Los lamentables aullidos Son mis continuas querellas Víboras Mis pensamientos Que en mis entrañas Se ceban La piedra escrita Amarilla Es mi sin igual Firmeza Que mis huesos En la muerte Mostrarán Que son de piedra Los celos Son que habitan En esta morada Estrecha Que engendraron Los descuidos De mi querida Silena En pronunciando Este nombre Cayó como muerto En tierra Que de memorias De celos Aquestos fines Se esperan 1592 Te matan Al túmulo Del rey Que se hizo En Sevilla Voto a Dios Que me espanta Esta grandeza Y que diera Un doblón Por describilla Porque ¿Por qué? ¿A quién No suspende Y maravilla Esta máquina Insigne Esta braveza? Por Jesucristo Vivo Cada pieza Vale más Que un millón Y que es Mancilla Que esto No dure un siglo Oh gran Seville Roma triunfante En ánimo Y riqueza Apostaré Que la ánima Del muerto Por gozar Este sitio Hoy ha dejado El cielo De que goza Eternamente Esto Luego en continente Caló el chapeo Requirió la espada Miró al soslayo Fuese Y no hubo nada Está bien Es uno De los poemas Más nombrados Sobre todo La última La última Verso Y los celos Era un poema Que le gustaba mucho A Cervantes Dicen Durante su regreso Desde Nápoles A España Una flotilla turca Hizo presos A Miguel Y a su hermano Rodrigo El 26 de septiembre De 1575 El hecho De haberse encontrado En su poder Las cartas De recomendación Que llevaba De don Juan De Austria Y del duque De César Hizo pensar A sus captores Que Cervantes Era una persona Muy importante Y por quien Podrían conseguir Un buen rescate Pidieron 500 escudos De oro Por su libertad En los casi Cinco años De aprisionamiento Cervantes Hombre nada Como daticio Y con un fuerte Espíritu Y motivación Trató de escapar En cuatro ocasiones Organizando El mismo Los cuatro intentos Para evitar Represalias En sus compañeros De cautiverio Se hizo responsable De todo Ante sus enemigos Y prefirió La tortura A la delación La madre De Cervantes Consiguió reunir Cierta cantidad De educados Con la esperanza De poder rescatar A sus dos hijos En 1577 Se concertaron Los tratos Pero la cantidad No era suficiente Para rescatar A los dos Miguel Prefirió Que fuera puesto En libertad Su hermano Rodrigo En mayo De 1580 Llegaron Argel Padres Mercenarios Mercedarios Y trinitarios Órdenes Religiosas Que trataban De liberar Cautivos Incluso Intercambiándose Por ellos Si era necesario Fray Juan Gil Que únicamente Disponía De 300 escudos Trató De rescatar A Cervantes Por el cual Se exigían 500 El fraile Se ocupó De recolectar Entre los mercaderes Cristianos La cantidad Que faltaba La reunió Cuando Cervantes Estaba ya En una de las galeras En que Azambajá Zarparía Rumbo a Constantinopla Atado Con dos cadenas Y un grillo Gracias a los 500 escudos Tan arduamente Reunidos Cervantes Es liberado El 19 de septiembre De 1580 El 24 de octubre Regresó Al fin A España Con otros Cautivos También Rescatados En mayo De 1581 Cervantes Se trasladó A Portugal Donde se hallaba Entonces la corte De Felipe II Con el propósito De encontrar Algo Con lo que Rehacer Su vida Y pagar Las deudas Que había Contraído Su familia Para rescatarle De Argel Le encomendaron Una comisión Secreta Enorán Puesto Puesto Que tenía Muchos Conocimientos De la cultura Y costumbres Del norte De África Es muy Probable Que entre Los años 1581 Y 1583 Cervantes Solo escribió La primera Parte Cervantes No perdió Nunca El propósito De continuar La obra Sin embargo Jamás Llegó A imprimirse En esa época El escritor Tiene relaciones Amorosas Con Ana Villafranca De Rojas Casada Con Alonso Rodríguez Tabernero De la relación Nació una hija Bautizada Como Isabel Rodríguez Y Villafranca Cuando Isabel Quedó huérfana La acogió Magdalena Hermana De Cervantes Este La reconoció Como Isabel De Saavedra Un año después Cuando ella Tenía 16 años Padre E hija No mantuvieron Una buena relación A mediados De septiembre De 1584 Cervantes Acudió A Esquivias Llamado Por Doña Juana Gaetan Que quería Que se entregara Que encargara Que quería Que se encargara De la publicación Del cancionero Poemario De su difunto esposo Pedro Lainez Pedro ¿Cuánto? Lainez Le nombran otra vez Digo Que debe ser conocido Hay que buscar El cancionero Eso no No hice Ese trabajo Busqué Lainez Pero me salían Actuales Digo Por ahí poniendo Cancionero Y Pedro Lainez El 12 de diciembre De 1584 Cervantes Contrae matrimonio Con Catalina De Salazar Y Palacios En el pueblo Toledano De Esquivias Catalina Era una joven Que no llegaba A los 20 años Y que aportó Una pequeña dote El matrimonio Con su esposa No resultó Y a los dos años De casados Cervantes Comienza Sus extensos Viajes Por Andalucía Dice En 1587 Viajó a Andalucía Como comisario De provisiones De la Armada Invencible Durante los años Como comisario Recorrió una y otra vez El camino Que va de Madrid A Andalucía Pasando por Toledo Y La Mancha Actual Ciudad Real Dice Ese es el itinerario De Rinconete Y Cortadillo Dice que parecía Una guía Venía como Describiendo Ciudades De Italia Y era como Una guía Te llevaba A recorrer Y a Los lugares Que tenías que ver Se estableció En la ciudad De Sevilla El 10 de enero De 1588 Recorrerá Municipios De la provincia De Sevilla Recogiendo Productos Como aceituna Aceite de oliva Trigo y cebada Como comisario De abastos De los barcos reales El embargo De bienes Parece que Se le pedía A la iglesia Una parte De dinero Tenían que pagar Un diezmo Luego se dio vuelta Y hay que pagarle A la iglesia Pero Pero digo Que le debió El embargo De bienes De la iglesia Llevó Al provisor Del arzobispado De Sevilla A dictar Sentencia A descomunión Contra Cervantes Y a ordenar Al vicario De Écija Que pusiera En tablillas Al excomulgado A partir De 1594 Será recaudador De impuestos Atrasados Es encarcelado En 1597 En la cárcel Real de Sevilla Tras la quiebra Del banco Donde depositaba La recaudación Dicen que por ahí Había algún Tipo de desfalco Que se quedó Que algo No cuadraba En la cárcel Engendra Don Quijote De la Mancha Según El prólogo A esta obra Que no hay excusa Para un escrito Claro Cualquier sitio Se hizo encarcelar Para decir Algo así Dicen que no se sabe Si se le ocurrió Comenzó ahí La obra En 1592 Inicia su carrera Dramática Sobre postulados Renacentistas Y clasicistas Respeto A las tres unidades Aristotélicas A No Los postulados Renacentistas Y clasicistas Son Respeto A las tres unidades Aristotélicas Y no mezclar Lo trágico Y lo cómico Como recomendaba Horacio En su epístola Los pistones O arte poética Dice En las obras de teatro Arriesgó Con algunas innovaciones Como reducir Las comedias A tres actos Y utilizar Personajes alegóricos Y tuvo un cierto éxito Hasta que triunfó Lope de Vega Con una fórmula Más moderna Expresa En 1609 Cuando difundió Su Arte nuevo De hacer comedias En este tiempo Y todos Le siguieron De suerte Que ya ningún Empresario Teatral Quiso comprarle A Cervantes Sus comedias Que aparecían Como anticuadas Lope de Vega Notó la ojeriza Que le tomó Cervantes Por este hecho Expresa En las críticas Clasicistas Que contiene Su Don Quijote Hacia su teatro Pero después Cervantes Asumió A regañadientes La nueva fórmula Los tiempos mudan Las cosas Y perfeccionan Las artes Escribirá Escribirá En el diálogo Entre comedia Y necesidad De su pieza El rufián dichoso Y empezará A escribir comedias Según la nueva fórmula Como dramaturgo Cervantes Sobresalió En su género El entremés Así como En las comedias Enques Describe Sus experiencias Personales Como esclavo Cautivo De los musulmanes En Argel El trato de Argel Su refundición Los baños de Argel Y la gran sultana Que figuran Dentro del subgénero Denominado Comedia de cautivos También pueden considerarse Obras maestras Su tragedia El cerco de Numancia Y la comedia El rufián dichoso Hace poco Se ha recuperado Una tragedia Que se consideraba Perdida La Jerusalén También Harto notable Bueno Seguimos un poquito Por ahí Cortamos ya un poquito ¿No? Y puedo leer ¿Se me escucha? Sí Sí Diálogo Entre Babieca Y Rocinante Empieza Babieca ¿Cómo estáis Rocinante Tan delgado? Rocinante ¿Cómo estáis? Porque nunca Se come Y se trabaja Babieca ¿Pues qué es De la cebada Y de la paja? Rocinante No me deja Mi amo Ni un bocado Babieca Anda señor Que estáis Muy mal criado Pues vuestra lengua Pues vuestra lengua de asno Escudero Escudero Rocinante Rocinante No es bastante ¿Cómo me he de quejar En mi dolencia Si el amo Y escudero O mayordomo Son tan Rocines Como Rocinante Rocinante Del Quijote Primera parte Primera parte Del capítulo Treinta y dos Perdona Sí, sí Adelante Don Quijote A Sancho La pastora Teolinda Se lamenta De sus amores En una glosa Con coplas Reales Ya la esperanza Es perdida Y un solo bien Me consuela Que el tiempo Que pasa Y vuela Llevará Presto La vida Dos cosas Hay En amor Con que su gusto Se alcanza Deseo De lo mejor Es la otra La esperanza Que pone Esfuerzo Al temor Las dos Hicieron Manida En mi pecho Y no las veo Antes En la alma Afligida Porque me Acabe el deseo Ya la esperanza Es perdida Si el deseo Desfallece Cuando la esperanza Mengua Al contrario En mí Parece Pues Cuanto ella Más desmengua Tanto más Él Se engrandece Y no hay Usar De cautela Con las llagas Que me atizan Que en esta Amorosa Escuela Mis males Me martirizan Y un solo bien Me consuela Apenas hubo llegado El bien A mi pensamiento Cuando el cielo Suerte Enseñado Con ligero movimiento Le han Del alma Arrebatado Y si alguno Hay que se duela De mi mal Tan lastimero El mal Amaina La vela Y al bien Pasa más Ligero Que el tiempo Que pasa Y vuela Quien hay Que no se Consuma Con estas Ansias Que tomo Pues en ellas Se ven Sumas Ser los Cuidados De plomo Y los Placeres De pluma Y aunque Va tan Decaída Mi dichosa Buena Andanza En ella Este bien Se anida Que quien Llevó la Esperanza Llevará Presto La vida De la Galatea 1585 Libro 1 La gitana Preciosa Defiende Su libertad En el amor En esta Empresa Amorosa Donde el amor Entretengo Por mayor Vertura Tengo Ser honesta Que hermosa La que es Más humilde Planta Si la subida Endereza Por gracia O naturaleza A los cielos Se levanta En este Mi bajo Cobre Siendo Honestidad Su esmalte No hay Buen deseo Que falte Ni riqueza Que no sobre No me causa Alguna pena No quererme O no estimarme Que yo pienso Fabricarme Mi suerte Y buena aventura Haga yo Lo que es En mí Lo que en mí Es A que Hacer buena Me encamine Y haga el cielo Y determine Lo que quisiera Después Quiero ver Si la belleza Tiene tal Prerrogativa Que me encumbre Tan arriba Que aspire A mayor Alteza Si las almas Son iguales Podrá La de un Labrador Igualarse Por valor Con las que Son imperiales De la mía Lo que siento Me sube Al grado Mayor Porque Majestad Y amor No tienen Un mismo Asiento De la Gitanilla 1613 Soneto De Gelacia ¿Quién Dejará Del verde Prado Umbroso Las frescas Hierbas Y las frescas Fuentes? ¿Quién De seguir Con pasos Diligentes La suelta Liebre O jabalí Cerdoso? ¿Quién Con el son Amigo Y sonoroso No detendrá Las aves Inocentes? ¿Quién En las horas De la siesta Ardiente No buscará En las selvas El reposo Por seguir Los incendios Los temores Los celos Iras Rabias Muertes Penas Del falso Amor Que tanto Aflige Al mundo Del campo Son Y han sido Mis amores Rosas Son Y jazmines Mis cadenas Libre Nací Y en libertad Me fundo De la Galatea 1585 ¿Cuál Vemos Del rosado Y rico Oriente Cuál Vemos Del rosado Y rico Oriente La blanca Y dura Piedra Señalarse Y en todo Aunque pequeña Aventajarse A la mayor Del cáucaso Eminente Tal Tal Puso 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 Junto Un juego Alegre En dulce Y claro Estilo Del Carts Diablo Académico De la Argamasilla En la Sepulura De Don Quijote Sepultura 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 Del Diablo Académico De Larga Masilla En la Sepultura De Don Quijote Aquí Tiquitoc Académico Académico De Larga Masilla En la Sepultura De Dulcinea Del Toboso Reposa Aquí Dulcinea Y aunque Y aunque De carnes Rolliza La volvió En polvo Y ceniza La muerte Espantable Y fea Fue De castiza Ralea Y tuvo Asomos De dama Del gran Quijote Fue llama Y fue Gloria De su Aldea De Don Quijote 1 1605 Versos Finales Seguimos En 1604 Se instaló En Valladolid Y en enero De 1605 Publicó La primera Parte De la que Será su Principal obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote De la Mancha Ello Marcó El comienzo Del realismo Como estética Literaria Y que Creó El género Literario De la novela Moderna La novela Polifónica De amplísimo Influjo Posterior Mediante El cultivo De lo que Llamó Una escritura Desatada En la que El artista Podía Mostrarse Épico Lírico Trágico Cómico En el crisol Genuino De la parodia De todos Los géneros La segunda Parte No aparecerá Hasta 1615 El ingenioso Caballero Don Quijote De la Mancha Ambas Obras Le ganan Un puesto En la historia De la literatura Universal Y convierten A su autor Junto con Dante Alighieri William Shakespeare Michel de Montaigne Y Goethe En un autor Canónico De la literatura Occidental Entre las dos partes Del Quijote Aparecen En 1613 Las novelas Ejemplares Un conjunto De doce Narraciones breves Compuestas Algunas de ellas Muchos años Antes Su fuente Es propia Y original En ellas Explora Distintas Fórmulas Narrativas Como La sátira Lucianesca En El coloquio De los perros La novela Picaresca En Rinconete Y cortadillo La miscelánea En El licenciado Vidriera La novela Bizantina En La española Inglesa Y el amante Liberal O incluso La novela Policiaca En La fuerza De la sangre Solo Esta colección De novelas Habría podido En sí misma Haberle creado Un puesto Muy destacado En la historia De la literatura Castellana La crítica Literaria Fue una constante En su obra Aparece En la Galatea En el Quijote Y a ella Le consagró El viaje Del Parnaso Extenso Poema Entre cetos Encadenados En 1615 Publica Ocho comedias Y ocho entremeses Nuevos Nunca representados Pero su drama Más popular Hoy La Numancia Además de El trato De Argel Quedó inédito Hasta el siglo XVIII Un año Después de su muerte Aparece La novela Los trabajos De Persiles Y Sigismunda Cuya dedicatoria A Pedro Fernández De Castro Y Andrade Séptimo Conde De Lemos Su mecenas Durante años Y a quien Están También Dedicadas La segunda Parte Del Quijote Y las novelas Ejemplares Y que firmó Apenas Dos días Antes De morir Persiles Es una novela Bizantina Que según El autor Pretendía Competir Con el modelo Clásico Griego De Heliódoro Tuvo éxito Pues conoció Algunas ediciones Más en su época Pero fue olvidada Y oscurecida Por el triunfo Indiscutible De Don Quijote Cervantes Cervantes Utiliza un grupo De personajes Como hilo conductor De la obra En vez de dos Anticipa además El llamado Realismo mágico Dando entrada A algunos elementos Fantásticos La influencia De Cervantes En la literatura Universal Ha sido tal Que la misma Lengua española Suele ser Llamada La lengua De Cervantes El 23 de abril Los reyes De España Entregan El premio Cervantes En el Paraninfo De la Universidad De Alcalá Miguel de Cervantes Es sumamente Original Parodiando Un género Que empezaba A periclitar Como el de los Libros De caballerías Creó Otro género Sumamente Big Bad La novela Polifónica Donde se superponen Las cosmovisiones Y los puntos De vista Hasta confundirse En complejidad Con la misma Realidad Recurriendo Incluso A juegos Metaficcionales En la época La épica Podía escribirse También en prosa Y con el precedente En el teatro Del poco respeto A los modelos Clásicos De Lope de Vega Le cupo a él Se suma Fraguar La fórmula Del realismo En la narrativa Tal y como había sido Preanunciada En España Por toda una Tradición literaria Desde el cantar Del mío Cid Ofreciéndosela A Europa Donde Cervantes Tuvo más discípulos Que en España La novela Realista Entera Del siglo XIX Está marcada Por este magisterio Por otra parte Otra gran obra Maestra De Cervantes Las novelas Ejemplares Demuestra la amplitud De miras De su espíritu Y su deseo De experimentar Con las estructuras Narrativas Recordemos que Freud Aprendió Castellano Para leer El Quijote Sí Más gente Don Quijote De La Mancha Qué bueno Eso de aprender Un idioma Para leer Una obra Porque también Hay una cosa Como de Psíquica Digo Una novedad Introduce una novedad Sí Habla de los aspectos Sí Sí Como trabaja La locura En el Quijote Es muy moderno También Eso Le dejan estar En la casa Que ahí los metían En el manicomio Claro En la casa Con la familia No se escucha Es un libro Muy interesante A nivel médico También Es una nueva manera De concebir La locura El Quijote Digo Que ahí los encerraban En el manicomio Y él muere en su casa Rodeado de su familia Y luego Hay muchas indicaciones Médicas Por ejemplo Hay un verso Que dice Con el hedor De tu boca Pagarás la salud De tu cuerpo Porque le aconseja Comer ajo El médico Que es un antibiótico Natural Hay una frase Muy conocida Que dice Hay muchas alusiones A la medicina En el libro Y hay un estudio Sobre las mujeres En Cervantes También Que está muy interesante Muy moderna La manera de concebir Sí Aquí hemos leído Algún verso Y en el Quijote Hay también Don Quijote De la Mancha Es la novela Cumbre de la literatura En lengua española Su primera parte Apareció en 1605 Y obtuvo una gran Acogida pública Pronto se tradujo A las principales Lenguas europeas Y es una de las obras Con más traducciones Del mundo En 1615 Se publicó La segunda parte Como ya dijimos En un principio La pretensión De Cervantes Fue combatir Reflejaba la sociedad De su tiempo Y el comportamiento Y el comportamiento humano Cervantes Se afanó En ser poeta Aunque llegó A dudar De su capacidad Como él mismo Dijo Antes de su muerte En Viaje del Parnaso Yo que siempre Trabajo Y me desvelo Por parecer Que tengo De poeta La gracia Que no quiso Darme el cielo Tiene un montón De problemas Y los sonetos Son famosos También Como poeta Sin embargo Destaca en el tono Cómico y satírico Y sus obras maestras Son los sonetos Se sabe Con exactitud Que Shakespeare Leyó la primera parte Del Quijote Y escribió Una obra de teatro Donde retoma El personaje De Cardenio Que aparece En la novela El Quijote Es un libro Que ha marcado A muchas personalidades Orson Well Que pasó Temporadas en España Tuvo gran interés En realizar Una película Titulada Don Quijote Y aunque la comenzó No pudo completarla Por lo que Se exhibe Desde 1992 Montada Y finalizada Por el director Y guionista Jesús Franco Y aquí Además de Freud El primer ministro Israelí David Ben Gurion Aprendió español Para poder leer Don Quijote De la Mancha En su idioma Original Al igual que el poeta El poeta Dramaturgo Y novelista Ruso Alessandr Puskin 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 Cervantes En el cine Cervantes Dirigida por Vicent Sherman Bueno Digo que aquí Ya Esto no lo vamos a leer Lo ponemos Lo mando Porque Hubo Varias películas Están los billetes En varios billetes Luego hay varias casas Cervantes Hay un montón De galardones Hay un montón De monumentos Instituciones culturales Publicaciones Embarcaciones Que se llaman Parajes Y celebraciones Bueno Hasta aquí Ahora podemos leer La tercera ronda Hasta aquí Trabajé ahora La tercera ronda De poemas Yo soy Suele la indignación Componer versos Pero si el indignado Es algún tonto Ellos tendrán Su todo De perversos De mí Yo no sé más Sino que pronto Tome ayer para decir En tercia rima Lo que no dijo El desterrado Aponto Y así Le dije a Delio No se estima Señor Del vulgo vano El que te sigue Y al árbol sacro Del laurel Se arrima La envidia Y la ignorancia Le persigue Y así Envidiado Siempre Y perseguido El bien Que espera Por jamás Consigue Yo corté Con mi ingenio Aquel vestido Con que al mundo La hermosa galatea Salió Para librarse Del olvido Soy Por quien La confusa Nada fea Pareció En los teatros Admirable Si esto A su fama Es justo Se le crea Yo Con estilo En parte Razonable He compuesto Comedias Que en su tiempo Tuvieron De lo grave Y de lo afable Yo he dado En Don Quijote Pasatiempo Al pecho Melancólico Y mohino En cualquier Arsazón En todo tiempo Yo he abierto En mis novelas Un camino Por donde La lengua Castellana Puede mostrar Con propiedad Un desatino Yo soy Aquel Que en la invención Excede a muchos Y al que falta En esta parte Es fuerza Que su fama Falta que dé Desde mis tiernos años Amé el arte Dulce De la agradable Poesía Y en ella Procuré siempre Agradarte Nunca voló La pluma Humilde mía Por la región Satírica Bajeza Que infames Premios Y desgracias Guía Yo El soneto Compuse Que así Empieza Por honra Principal De mis escritos Voto a Dios Que me espanta Esta grandeza Yo he compuesto Romances Infinitos Y el de los celos Es aquel Que estimo Entre otros Que los tengo Por malditos Por esto Me congojo Y me lastimo De verme Solo en pie Sin que se aplique Árbol Que me conceda Algún arrimo Yo estoy Cual decir Suelen Puesto a pique Para dar la estampa Al gran Persiles Con que mi nombre Y obras Dios Saño Aunque por verme En pie Como me veo Y en tal lugar Pondero Así mi daño Con poco Me contento Aunque Deseo Mucho Viaje De caliope Al dulce son De mi templada Lira Prestad Pastores El oído Atento Oiréis Como en mi voz Y en él Respira De mis hermanas El sagrado Aliento Veréis Como suspende Y os admira Y colma Vuestras almas De contento Cuando os dé Relación Aquí En el suelo De los ingenios Que ya son Del cielo Pienso cantar De aquellos Solamente A quien la par Cae el hilo Aún no ha cortado De aquellos Que son dignos Justamente De en tal lugar Tenerle señalado Donde A pesar Del tiempo Diligente Por el laudable Oficio Acostumbrado Vuestro Vivan Mil siglos Sus renombres Sus claras Obras Sus famosos Nombres Muestra En un ingenio La experiencia Que en años Verdes Y en edad Temprana Hace su habitación Así la ciencia Como en la edad Madura Antigua y cana No entraré Con alguno En competencia Que contradiga Una verdad Tan llana Y más Si acaso A sus oídos Llega Que lo digo Por vos Lope de Vega En punto En punto Estoy Donde por más Que diga En alabanza Del divino Herrera Será de poco Fruto Mi fatiga Aunque le suba Hasta la cuarta Esfera Más Si soy sospechosa Por amiga Sus obras Y su fama Verdadera Dirán Que en ciencias Es Hernando Solo Del ganje Al nilo Y de uno Al otro polo En don Luis En don Luis de Góngora Os ofrezco Un vivo Raro ingenio Sin segundo Con sus obras Me alegro Y enriquezco No solo yo Más todo El ancho mundo Y sí Por lo que os quiero Algo merezco Haced que su saber Alto y profundo En vuestras alabanzas Siempre viva Contra el ligero tiempo Y muerte esquiva Tejed De verde Lauro Una corona Pastores Para honrar La digna frente Del licenciado Soto Barahona Baron insigne Sabio Y elocuente En él El licor santo De licona Si se perdiera En la sagrada fuente Se pudiera hallar Oh extraño caso Como en las altas Cumbres Del Parnaso Quisiera rematar Mi dulce canto En tal sazón Pastores Conloaros Un ingenio Que al mundo Pone espanto Y que pudiera En éxtasis Robaros En él Cifro y recojo Todo cuanto He mostrado Hasta aquí Y he demostraros Fray Luis de León Es el que os digo A quien yo reverencio Adoro Y sigo Serán testigo Serán testigo De estos dos hermanos Dos luceros Dos soles De poesía Aquí en el cielo Con abiertas manos Dio cuanto ingenio Y arte dar podía Edad temprana Pensamientos canos Maduro trato Humilde fantasía Labran eterna Y digna Laureola Alupercio Leonardo De Argensola Con santa envidia Y competencia Santa Parece que el menor Hermano Aspira A igualar Mayor Pues se adelanta Y sube Dono llega La humana Mira Por esto Prescribe Y mil sucesos Canta Con tan suave Y acordada Lira Que este Bartolomé Menor merece Lo que al mayor Lupercio Se le ofrece Tiempo es ya De llegar Al fin Postrero Dando Principio A la mayor Hazaña Que jamás Emprendí La cual Espero Que ha de mover Al blando Apolo Hazaña Pues Con ingenio Rústico Y grosero A dos soles Que alumbra Vuestra España No sólo A España Más al mundo Entero Piénsolo Ar Aunque me falte El modo De febo La sagrada Honrosa Ciencia La cortesana Discreción Madura Los bien Gastados Años La experiencia Que mil sanos Consejos Asegura La agudeza De ingenio La advertencia En apuntar Y en descubrir La escura Dificultad Y duda Que se ofrece En estos soles Dos Solo florece En ellos Un epílogo Pastores Del largo Canto Mío Ahora hago Y a ellos Enderezo Los lores Cuantos Habéis Oído Y no Los pago Que todos Los ingenios Son Deudores A estos De quien Yo Me satisfago Satisface De ellos Todo el Suelo Y aún Los admira Porque son Del cielo Estos Quiero que den Fin a mi canto Y a nueva Admiración Comienzo Y si pensabais Que en esto Me adelanto Cuando os diga Quién soy Quién son Veréis Que os venzo Por ellos Hasta el cielo Me levanto Y sin ellos Me corro Y me avergüenzo Tales Lainez Tales Figueroa Dignos De eterna Y de incesable Loa Tributo A los maestros ¿No? Lainez Debe ser De Pedro Lainez ¿Qué? ¿Cómo? Lainez Debe ser De Pedro Lainez Que hablaron ¿No? Que la viuda Le contrató Para Para publicar Cantares 1585 1585 1585 Es el poema Es ¿No? ¿No? Continuo Crecido Amargo Llanto Ajeno De placer Contento Y risa Merece Estar Y en una Viva Muerte Aquel Que sin amor Pasa la vida ¿Qué puede ser Lo más alegre Vida Sino una Sombra De una breve Noche O natural Retrato De la muerte Si en todas Cuantas horas Tiene el día Puesto silencio Al congojoso Llanto No admite Del amor La dulce Risa Do vive El blandor Amor Vive La risa Y a donde Muere Muere Nuestra vida Y el sabroso Placer Se vuelve Un llanto Y en tenebrosa Sempiterno La noche La clara Luz Del sosegado Día Y es El vivir Sin él Amarga Muerte Los rigurosos Trances De la muerte No huye El amador Antes Con risa Desea la ocasión Y espera el día Donde pueda ofrecer La cara Vida Hasta ver La tranquila Última noche Al amoroso Fuego Al dulce Llanto No se llama De amor El llanto Llanto Ni su muerte Llamarse Debe muerte Ni a su noche Dar título De noche Más su risa Llamarse Debe risa Y su vida Tener Por cierta vida Y solo Festejar Su alegre día Oh Venturoso Para mí Este día No pude Poner freno Al triste Llanto Y alegrarme De haber Dado Mi vida A quien Darme La pude O darme Muerte Más ¿Qué puede Esperarse Si no es risa De un rostro Que al sol Vence Y vuelve En noche Vuelto A mi oscura Noche En claro Día Amor Y en risa Mi crecido llanto Y mi cercana Muerte En larga vida La Galatea 1585 Libro 1 Redondilia Castellana Cuando dejaba La guerra Libre En nuestro Hispano Suelo Con un repentino Vuelo La mejor flor De la tierra Fue Transplantada En el cielo Y al cortarla De su rama El mortífero Accidente Fue Tan oculto A la gente Como el que No ve La llama Hasta Que quemar Se siente Tomás ¿No? Hay que ver Para creer Bien donado Sale al mundo Bien donado Sale al mundo Este libro Dos encierra La paz De amor Y la guerra Y aquel fruto Sin segundo De la castellana Tierra Que aunque Le da mal donado Va tan rico Y bien donado De esciencia Y de discreción Que me afirmo En la razón De decir Que es bien donado El sentimiento Amoroso Del pecho Más encendido En fuego De amor Y herido De su dardo Ponzoñoso Y en la red Suya Acogido El temor Y la esperanza Con que el bien Y el mal Se alcanza En las empresas De amor Aquí muestra Su valor Su buena O su mala Andanza Sin flores Sin praderías Y sin los faunos Silvanos Sin ninfas Sin dioses Vanos Sin hierbas Sin aguas frías Y sin apacibles Llanos En agradables Conceptos Profundos Altos Discretos Con verdad Con verdad Llana Y distinta Aquí El sabio Autor Nos pinta Del ciego Dios Los efectos Con declararnos La mengua Y el bien De su ardiente Llama Ha dado A su nombre Fama Y enriquecido Su lengua Que ya La mejor Se llama Y ha nos Mostrado Que es sólo Favodecido De Apolo Con dones Tan infinitos Que su fama En sus escritos Irá adestre Al otro polo Las penas Del cautivo De Argel En Argel Las penas Del cautivo En Argel Sayavedra Rompeos ya Cielos Y lloved Nos presto El librador De nuestra Amarga guerra Si ya en el suelo No le tenéis Puesto Cuando llegué Captivo Y vi esta tierra Tan nombrada En el mundo Que en su seno Tantos piratas Cubre Acoge Y cierra No pude Al llanto Detener el freno Que A pesar mío Sin saber Lo que era Me vi El marchito Rostro De agua lleno Ofreciose A mis ojos La ribera Y el monte Donde el grande Carlo Tuvo levantada En el aire Su bandera Y el mar Que tanto esfuerzo Nos sostuvo Pues Movido De envidia De su gloria Airado Filipo Arrodillado Mi lengua Balbuciente Y casi muda Pienso mover En real presencia De adulación Y de mentir Desnuda Diciendo Alto señor Cuya potencia Sujetas Tras las Bárbaras Naciones Al desabrigo Al desabrido Yugo De obediencia A quien A quien Los negros Indios Con sus Dones Reconocen Honesto Vasallaje Trayendo El oro Acá De sus Rincones Despierte En tu real Pecho Coraje La desvergüenza Con que una Bicoca Aspira De continuo Hacerte Ultraje Su gente Es mucha Mas su fuerza Es poca Desnuda Malarmada Que no tienen Su defensa Fuerte Muro O roca Cada uno Mira Si tu armada Viene Para dar A los pies El cargo Y cura De conservar La vida Que sostiene De la esquiva Prisión Amarga Y dura Adonde mueren Quince mil Cristianos Tienes La llave De su Cerradura Todos Cual yo De allá Puestas Las manos Las rodillas Por tierra Sollozando Cerrados De tormentos Inhumanos Poderoso Señor Te está rogando Vuelvas Los ojos De misericordia A los suyos Que están Siempre Llorando Y Pues Te deja Ahora La discordia Que tanto Te ha oprimido Y fatigado Y amor En darte Sigue la concordia Haz Oh buen rey Que sea Por ti Acabado Lo que Con tanta Audacia Y valor Tanto Fue por tu Amado Padre Comenzado Por tu Amado Padre Comenzado El solo Ver que vas Pondrá un Espanto En la Bárbara Gente Que adivino Ya desde Aquí Su pérdida Y quebranto ¿Quién duda Que el real Pecho Benigno No se muestre Oyendo la tristeza Donde están Estos Míseros Continuo Más Ay Como se muestra La bajeza De mi Tan rudo Ingenio Pues pretende Hablar Tan bajo Ante Tan alta Alteza Más La ocasión Es tal Que me Defiende Pero a todo Silencio Poner quieto Que creo Que mi Plática Te ofende Y el Trabajo He de ir A donde Muero El trato De Argel Jornada Primera Bailan Las gitanas Bailan Las gitanas Míralas El rey La reina Con celos Mándalas Prender Por Pascua De reyes Hicieron Al rey Un baile Gitano Belica Eines Turbada Belica Cayó Junto Al rey Y el rey La levanta De puro Cortés Más Más Como es Belilla De tinda Tez La reina Celosa Mándalas Prender Celosilla Bueno Pues hasta aquí El poeta Digo Están los enlaces Por si quieren Más información Y bueno Y recomiendo Encaecidamente Que lean El Quijote Y las obras Que caigan en su poder O que puedan Encontrar Es muy divertido El Quijote Digo Es muy Tiene mucho humor Y no te aburres En ningún momento Por nosotras Tampoco Para nada La semana que viene Volvemos Claro que sí Claro que sí Muy bien Otra poeta Cruz Ahora Sí bueno Sí yo Me toca a mí Presentar Con un poeta Dos siglos Más adelante No digas Eso será La próxima La próxima Claro que estará Loro Chao Chao Muy bien Buena semana Un abrazo Chao Muchas gracias Chao Chao No estamos Exactamente En ningún sitio Somos esos Arcángeles Negros Negros Gracias por ver el video